Tiene tres maridos y cuatro maridos Aquí mismo en... ¡Ay, yo! ¡Castígala! Es un descontrol que ella tiene ¡Castígala! ¡Castígala! ¡Oye! ¿Pero qué? ¡Castígala! ¡Míralo! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo no sé Es que ella se quiere con más ¡Ja, ja, ja! ¡Escucha bien! ¡Mírala como se gusta! ¡Se gusta! ¡Mírala como te tiene! ¡Mírala como no te quiere! ¡Esta vale! ¡Tiene cuando le conviene! ¡Castígala! 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 Que no vale la pena por ella pena Ni por esa novia ni por otra mujer ¡Castígala! 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 Que pasa contigo ¡Escopar esa mujer! ¡Qué haría de suceder! ¡Te han perdido desde el principio! ¡Castísto! Si me has dado tanto Ella no sabe ir No es que no siento vivir Un fin sueño y otro Y ahora ¿Qué harás contigo? No es un castigo vivir Solo es tanto contigo No encuentras otro camino Pa' pido Yo me siento perdido, todo queda en el vacío en manos del destino y eso viene merecido Para que tú sepas no la puedo bien, para que tú sepas no me puedes amar Mira que esa vida se aprovecha de ti, se burla de ti, mírala como se burla Se burla de ti, mírala como te quiere, mírala como te quiere, mírala como te quiere Te da la pinta, te da la pinta y no la toma buena, siento sentimientos, solo yo pintarlo y es la realidad Mi candidito bella que se quiere entregar con la madre, porque tu corazón yo soy yo, que te pone el candido Porque eso no va conmigo, mira, te lo digo, cuida, pero vengan, 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 vengan Y te lo dije Chicho, no hiciste caso, y te dije cutazo, no tendrás caso, pero en este caso Te digo la cosa, tocando siempre, es lo que ella goza, y como le viene la vida a la goza No soy orgullosa, no soy orgullosa que una rosa rosa, estaba andando sin pensar en otra cosa Pero estos se gozan con tus sentimientos Para que tu serba no la puedes querer más, para que tu serba no la puedes amar Mira que esa negra se aprovecha de ti, mira que esa negra se ha burlando de ti Mira te lo digo que tiene tres maridos, mira cuidadito que merece el castigo Así que mira, castígala ahí, pero con una tarta Castígala ahí, 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 castígala ahí ¡Vamos, vamos! La verdad es que esa mujer se está portando, pero... ¡Vamos! ¡Todo el mundo! Bueno, 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 bueno. ¡Familia!